Cirujana Cirujana Chedetes caritina Rancenando por la calle me llega al pincho de la fackin' fake policia Rancenando por la calle me llega al pincho de la fackin' fake policia Lanzando por la calle me llega el picho a la fucking fake policía Si vienen a joder les digo que en el techito ya está la real No pueden suponer que miento porque todito huele a maría Si no fuera por tu placa en una ya solito yo te avanzaría De bala, bala y por bala, uno termina en solos en cana No pensaremos en el mañana, yo quiero el money y no la fama Despertar con hoes en mi cama, pero sigo estando bitch de ventana Si debajo me doy unos pesos y luego me voy con las chamas Cinco putas sería mejor, con la verde sería mejor Hijo putas yo cambio el flow, cuando quiero me pongo slow Con la sana yo siento amor y contigo solo es sexo No me trates de convencer, perra no quiero tu calor Cinco putas sería mejor, con la verde sería mejor Hijo putas yo cambio el flow, cuando quiero me pongo slow Con la sana yo siento amor y contigo solo es sexo No me trates de convencer, perra no quiero tu calor Sin comentarios, su racho me llama a diario Me quiere chupar todas las vampias, inclusive arriba en el escenario Si tu amiga está puesta pa'l tribo, entonces ve, dale con ella, nos vamos Su flaca me llama y me llama, no le contesto, no quiero reclamo Solo espero que venga su hermano y me mate del bicho como una asesina Si no fuera mi causa hace rato que yo hubiera entrado en toda esa gina Yo le prendo un tebe y le rezo a tu beba con la mirada china Luego voy por tu prima, no me encuentran por Lima Con la mirada china, con la mirada china 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 Pasando por la calle y me llega el pincho de la fucking fake policía Si vienen a joder les digo que en este chito ya está la real No pueden suponer que miento porque todito huele a maría Si no fuera por tu placa en una ya solito yo te avanzaría Hijo puta yo cambio el flow, cuando quiero me pongo slow Con la sana yo siento amor y contigo solo es sexo No me trates de convencer, perra no quiero tu calor Con la mirada china, con la mirada china 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 Con la mirada china Gracias por ver el video.